Música 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 Máscó, ya. Sí, vamos a mostrar a nuestra presentación, lo que hemos estado haciendo desde la primera vez. Este es el momento para mostrarles lo que hemos estado haciendo desde la primera vez. Y, por favor, quiero invitarme a mi... Y, por favor, quiero invitarme a mi... Y, por favor, quiero invitarme a mi... Quiero invitarme a mi... Quiero invitarme a mi... Quiero invitarme a mi... Visto, es una gran gran dinamata. All of you, you know, Dainamo. That is, that is a moto. Why? Why is this, Nakata? Is this, Nakata? apoye y ah 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 I stop I do este tipo de outil que es una acta que se coloca en la boca para desliz o desarrotamiento. Estas manvasas que seulas estas? Estas manvasas que seulsan estas agendas. Estas manvasas que se soluciona las agendas. ok ok hay otra moto esta moto que es hay dos motos hay una moto y la moto y la moto y la moto y la moto que es que es que que es que es que nos chau 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 Lou y Gracias. Gracias. Estas motos producen efectos. Están controlados por lo que llamamos motocontrolladores. Están movidos en un movimiento. De vuelta y de vuelta. De vuelta y de vuelta. De vuelta y de vuelta. Esto es lo que llamamos motocontrolladores. No solo motos, pero también hay un contexto. El contexto es... El contexto es el punto de vista del 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 punto. Todos ustedes saben que el punto de vista del punto. El punto de vista del 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 punto de USB conecta, this one, second job me use a wireless USB conecta, they are like a wireless USB conecta, this is the joystick, it is used as a remote control, do you understand that? It is connected on a cortex, as I told you that, this cortex is used as a system of unity, because other parts are connected, we are going to operate by turning it on, please turn on, please turn on, please turn on, how can you move? We are going to do it for some time in order to be connected, yeah? Yeah? These motions are under the influence of motors, while driving, driving motor which controls the driving, right here, while driving driving. Police, this motor, can you drive it here, and then send it to there, may you send your number where your matron is beating, please drive that, and it tells you to go and greet our matron, yeah? Show us how strong you are. Please, slow your body, can you give, the other is the someone who is going to give you the training? Show us how strong you are. I need to give you the safety and give to someone who is going to sleep. Yeah, show us. We need to simplify our work, please. We are going to use these, we will test, we know that to run into without the wire and the connector. By using rice, the German rice, and this one also, in order to use the neighbor. The German rice, and this one also, in order to use the world, is it? Yes, 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 yes. Yes, yes! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. ¡Gracias! 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 No? ¡Ay, ay, ay! Si le prensa para sea, si le prensa como el. La prensa como el, si le prensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!